Somos Radio 1 y te escuchamos en todo momento. Únete a nuestro grupo de reporteros ciudadanos de WhatsApp 994-8477-99. Puedes llamarnos a nuestra línea fija 052-60-0001 o a nuestro celular de cabina 964-101515. Te escuchamos en todo momento. Radio 1, el sonido de la patria. Informativo Regional, Tacna, mira al mañana. Creo que a esta hora estamos acá del balneario Los Palos, donde vamos a iniciar un proyecto de medioambiental para las playas de Los Palos hasta la curva El Chasqui. Y la vez pasada hemos estado en Santa Rosa, iniciando un programa también igualito del tema medioambiental para limpieza de playas, arreglos y todo para preparar para el verano. Ahora estamos aquí en Los Palos, acompañados del ingeniero Vianey, del PET, el ingeniero Chocano, del COER y el ingeniero Solís, que es el gerente de recursos naturales del gobierno regional. Vamos a empezar primero, y disculpe que esté todo pica-piqueado y con serpentina. Acá la gente tiene mucho cariño y mucho aprecio. Y bueno, así estamos, así que tengo una nueva vestimenta. Vamos a empezar preguntándole al ingeniero Vianey la situación actual del tema hídrico que ya expuso esta mañana, pero quiero que vuelva a repetirlo para el conocimiento del público que no estuvo atento más temprano de estas explicaciones. Ingeniero Vianey, buenos días, ¿cómo está usted? Y adelante, le dejo para que explique al pueblo de Tacna cómo estamos en el tema hídrico, qué es lo que tenemos, a dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer después de la reunión que hemos tenido de juntar esfuerzas con el alcalde provincial y las demás autoridades como el fiscal, la representante del Poder Judicial, defensor del pueblo. Vamos a tener un asunto muy crítico. Así que lo dejo para que usted pueda explicarle al pueblo en qué estamos. Aquí adelante, ingeniero Vianey. Así es, señor gobernador. Y a toda la colectividad de Tacna, estamos en una crisis hídrica que ha estado agudiándose cada vez más. Se hace más creciente esta escasez hídrica. Ya empezando del año 2023, nuestra autoridad política ha estado gestionando esta emergencia desde el mes de, recordamos, del mes de marzo, ya tuvimos una disminución del agua en las viviendas y nuestro gobernador ya estaba ya tramitando esta emergencia. Sin embargo, a la fecha ya tenemos el decreto supremo, la 122, que conlleva hacer acciones inmediatas con el fin de atender de agua principalmente para el uso proporcional y también para los usos productivos. Ahora, también indicar de que nuestros embalses en la parte alta de la cordillera, hablamos de la represa Pau Carani, Cóndor Pico, Casiri, la laguna Aricota, lo que es la represa Jarumas, tienen volúmenes, se puede decir, de emergencia. Si empezamos por la laguna Aricota, estamos hablando de que tenemos solamente 188 millones de metros cúbicos. Es un porcentaje del orden de 26% y esto es inferior a los últimos 10 años que hemos tenido en esta laguna Aricota. A la vez, también indicar que en la cuenca Locumba, este volumen, indicamos que son volúmenes inferiores, observamos en la pantalla, de que estamos abajo de un promedio histórico de los últimos años que hemos tenido este embalse natural. A la vez, también, indicar de que de color verde, observamos ahí la línea de 188 millones de metros cúbicos y lo normal es tener, obviamente, la línea azul, donde tenemos un poquito más de 127 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de la línea verde de un volumen útil, un volumen que se puede disponer en este caso, en la laguna Aricota. En la cuenca Sama, observamos de que la represa Jarumas tiene un poquito más de 11.8 millones de metros cúbicos, estamos hablando de un 90% de capacidad de almacenamiento. sin embargo, la represa Jarumas atiende directamente a los sectores de riego de Yunga, Lupaja y Ticaco, estamos hablando de 1.800 hectáreas, pero Tarasta es mucho más grande. Tarasta tiene Susapaya, Sitajara, Chayaguaya, tiene también la parte de lo que corresponde a Tarucachi, Talabaya, Estique, Estique Pampa, Estique Pueblo, lo que es la parte baja del valle de Sama. Es decir, esta represa no abastece a toda la cuenca y es por ello que también todo Sama también está declarado en esta emergencia hídrica por peligro inminente para tomar las acciones inmediatas y no lleguemos a ese desastre, a ese peligro que está obviamente acechando a nuestras cuencas de Tangna. A la vez también indicar de que las represas y lagunas que tenemos en el sector hidráulico del trasvase de Uchuzuma tenemos en Contorpico un volumen de cero, en Casiri un volumen útil de 0.03, o sea prácticamente cero y a la vez en Paukarani tener un volumen de tan solamente 2.7 millones de metros cúbicos. Son volúmenes de emergencia según nuestros documentos de gestión hídrica. Sin embargo, para eso estamos en el Estado para tener la solución en beneficio de la población de Tangna. Hablábamos de la represa Paukarani tiene solamente 2.7 millones de metros cúbicos de volumen útil. Lo normal era tenerlo un poquito más de 6 millones de metros cúbicos. ha sido efecto de las precipitaciones deficitarias que se han presentado en los primeros meses del año. Esto ya alertamos a los principios del mes del año dos mil veintitrés, sin embargo, ahora ya tenemos el decreto de urgencia, de emergencia para atender, hacer acciones inmediatas para no cortar el suministro de agua de la población de Tangna. A la vez, por eso indicar de que en Cerro Blanco tenemos volúmenes importantes y que son de contingencia, son de emergencia. No podemos agotar estos volúmenes de Cerro Blanco porque son de emergencia. Estamos expuestos a desastres naturales, no solamente una sequía, también un evento sísmico. Es por ello que estos reservorios son estratégicos y no deben quedar vacíos, al igual que la represa Paukarani, que son las fuentes superficiales y de inmediata atención. También, indicar de que la distribución del agua en la actualidad, estamos hablando de que a la EPS de Tangna le estamos dando 200, 380 litros por segundo y a la agricultura 250 litros por segundo. Estos volúmenes son inferiores a lo que normalmente entregamos. Estamos hablando prácticamente de un 90% del volumen proyectado. Sin embargo, con este volumen aún es posible atender a la ciudad de Tangna con horas de agua en algunos sectores y para ello no podemos bajar a estos caudales inferiores. Sin embargo, la temperatura aumenta, el verano se nos avecina y la demanda también crece y es por ello que no podemos atender un volumen inferior a un 90% para que todas las casas tengan por lo menos unas horas de agua y no llegar a una etapa de cisternas o bolsas de agua. son cuadros acá de los volúmenes entregados indicamos de que los caudales ya han sido inferiores desde los primeros meses del año. Estamos ya alertando esta esta crisis hídrica los primeros meses del año y por ello que tenemos que indicar de que esta crisis hídrica observamos acá el caudal entregado de la EPS ha sido a un 90% prácticamente estamos hablando de los 341 litros por segundo hasta el mes de octubre y ahora estamos hablando ya en noviembre de 380 litros por segundo con estos caudales la EPS de Tagna complementa con los pocos de Viñani también con el Caplina y a la vez con los pocos de Sobraya Parque Perú con todo ello llegamos a una tensión por lo menos para que todo el sistema no se descompence y podamos tener volumen de agua en las viviendas en las casas en la ciudad de Tagna a la vez también indicar de que los caudales entregados a los puntos de usuarios en este caso de Uchuzuma Magoyo ha sido también inferior estamos hablando de 250 litros por segundo desde el mes de marzo el problema ya lo teníamos hace mucho tiempo y es por eso que hay insistencia de nuestra autoridad política y de todos los actores de la cuenca tenemos una una emergencia declarada pero no solamente para que tengamos el papel sino para actuar para que hagamos las cosas bien rápida en atención a la población de Tagna ¿qué riesgo tenemos? ¿por qué se nos viene este peligro inminente? ¿por qué estamos atravesando el fenómeno del niño? y esto va conllevar a que las precipitaciones en la cordillera sean deficitarias no va a llover lo que normalmente precipitaba y por ello tenemos que actuar oportunamente a la vez también indicar que en el aire existe un potencial del agua subterránea que podemos traer a Tagna es decir incrementar mayor cantidad de agua en la actualidad estamos explotando un pozo el PA13 que el PET lo opera y viene formando parte de este trasvase de agua para la ciudad de Tagna a la vez también indicar aquí observamos los últimos cálculos que tuvimos donde el suministro de agua como desde la infraestructura hidráulica mayor ha sido del orden del 90% para la Tagna y también para la agricultura sin embargo es el peligro inminente está con mayor fuerza todo el año 2024 porque las lluvias serían deficitarias acciones inmediatas que tenemos que hacer como Estado como gobierno regional Tagna como PET para enfrentar esta crisis hídrica la primera acción es operación de Ponce del Airo como segunda acción la ampliación en Ponce en Viñani incluye obviamente una nueva línea de rebombeo desde Viñani el EB2 hasta llegar al R9 y también llegar a lo que es Alto Lima para de alguna forma atender toda la parte baja de lo que es el cercado de Tagna y poder obviamente abastecer con agua subterránea que tenemos en el acujero Caprina incluye también la operación de otros pozos existentes en el valle para aumentar la oferta hídrica el último cálculo la última simulación hidrológica estimación que hemos hecho para que podemos cuidar atender el agua en forma minuciosa y hemos tratado de que se atienda con un 90% como mínimo tanto a la población y también a la agricultura y podemos estirar todo este volumen pero con la operación de los pozos en el aire estamos hablando de llegar prácticamente a marzo y a principios de abril y de ahí ya se la curva de atención baja prácticamente ahí debe ingresar ya los pozos de Viñani para llegar a ese 90% como mínimo y no quedar obviamente desabastecido la ciudad de Tagna y también la agricultura y para ello es importante no agotar los volúmenes de Paucarani porque este volumen es también estratégico porque es agua superficial en agua subterránea siempre va a existir inconvenientes a veces la energía se corta un día o medio día pero estos volúmenes son de inmediata tensión y no debemos obviamente agotar secar la represa Paucarani así también como en este caso los reservoros de Cerro Blanco sería el comportamiento con la operación de los pozos en el aire y por ello observamos de que los volúmenes están superior a un millón de metros cúbicos porque son volúmenes de contingencia de emergencia que no podemos agotarlo tal como observamos entonces podemos estirar la distribución del agua con la represa Paucarani y los pozos del aire llegar prácticamente al mes de abril sin embargo para adelante del año 2024 tiene que entrar otra fuente de agua en este caso será el agua subterránea de la cuja del sector de Viñani que debe ser rebombeado a la parte alta en este caso Alto Lima primeramente pasando por el R9 que está ubicado frente al cuartel Tarrapacá y a la vez hay acciones inmediatas en este caso obviamente como operador hidráulico mayor en el marco de la emergencia vamos a intervenir en todas las represas Paucarani Tecondor Pico Casiri mantenimientos de los canales que son obviamente para mantener una buena eficiencia de conducción de los de los de estos embalses y a la vez está en el marco de la emergencia con el formato 7E hacer el registro obviamente en el marco del decreto supremo 122.2023 del PSM para de forma inmediata hacer este estación de rebombeo que involucre un convenio con la Universidad Provincial de Tacna y el gobierno regional Tacna en este caso de nuestro gobernador regional para poder hacer esa línea de impulsión y podamos actuar de forma inmediata y obviamente asegurar el recurso hídrico toda esta inversión está superando los 23 millones de soles en beneficio en este caso de toda la población de Tacna y por qué no también decir que en Sama y Rocumba se van a hacer intervenciones en agua subterránea en el valle de en este caso Sama así como también en lo que es el sector hidráulico de lo que es Alto Locumba clase A incluyendo también a ver la posibilidad de la operación inclusive de la parte de lo que es Vizcachas como observamos las acciones la estamos haciendo bajo el liderazgo de nuestro gobernador para que las viviendas puedan tener por lo menos horas de agua pero se requiere también el uso racional del agua de toda la población de Tacna tenemos que hacer ese uso bien medido para siempre tener el agua y salir adelante en esta emergencia hídrica eso señor gobernador podemos informar gracias ingeniero Vianey en conclusión vamos a hacer lo siguiente hemos quedado con el señor alcalde y la gente de EPS que este es momento de sumar esfuerzos y nos hemos puesto a disposición de la EPS de Tacna del municipio para trabajar en forma conjunta los tiempos en que la EPS con el proyecto especial peleaban ya pasaron ahora tienen que trabajar en conjunto por algo no he sido tres veces alcalde tengo mi cariño a la municipalidad mi cariño al PET también a la EPS donde he sido presidente de la junta así que permitir que ni el PET con la EPS estén mechándose peleándose entonces yo tengo que poner orden ahí y hacer que las cosas de la mano con nuestro alcalde caminen porque al final las soluciones a estos problemas es para la población que ganamos peleando seremos ridículos nosotros ambas instituciones y nos vamos a pelear es momento de juntar esfuerzos de sumar esfuerzos por lo tanto hemos quedado en algo parecido a lo que voy a decir en primer lugar vamos a ayudar a final de una vez perforar los dos pozos que tenemos perforando en Villani ¿cuánto tiempo Ingeniero Veney en cuánto tiempo los tenemos ya perforados y equipados a ver dígale al pueblo equipamiento y bombeo las bombas tienen su plazo de compra estamos hablando del mes de febrero y marzo en ese rango podemos tener los dos equipados los pozos claro mientras tanto tenemos que hacer funcionar pues el aero mientras eso funciona nosotros vamos trabajando acá abajo hacemos los pozos los equipamos y luego la EPS va a hacer la línea de impulsión desde ahí hasta el reservorio que está en el cuartel Tarapacá al frente yo creo que todo el mundo asocia hasta donde le falta plata está pidiendo plata para hacer la línea desde el reservorio del cuartel Tarapacá hasta la planta de Alto Lima entonces ahí le hemos dicho señor alcalde señores para que están van a ir a Lima a ver si le dan o no carajo que plata hagamos las cosas acá yo me comprometo felizmente estaba nuestro presidente del consejo regional al lado conmigo es un buen muchacho este le he comprometido para que también nos aprueben rápido la transferencia pasemos la podamos trabajar en conjunto estas crisis deben unirnos estas crisis no deben separarnos aunque muchos se quieren pelear pero nosotros no nos vamos a pelear porque tenemos el objetivo principal el objetivo madre que a Tacna no le falte agua y para eso tenemos que sumar esfuerzos entonces vamos a hacer esto esta línea de impulsión porque de nada nos vale pero fuera pozos en Villani si es que no tenemos la línea de impulsión desde el cuartel Tarapacá hasta ahí vamos a llegar y desde ahí hasta la planta de Alto Lima planta donde le vamos a dar agua a todo el casco urbano de la ciudad porque el gruero albarací ya tiene su agua pues tiene sus pozos y nos faltaría para el casco urbano todo el centro de la ciudad entonces con esos con esa con esa línea vamos a impulsar porque ahí está pues la la fuerte de Tacna o sea hoteles restaurantes colegios somos queremos traer turistas ¿cómo trae turistas si no hay agua? ¿a dónde la van a sacar platos? ¿dónde vamos a sacar agua para los hoteles? entonces me preocupa la activación económica de Tacna yo entonces es de esas cosas que son supremos son fines supremos no pueden estar en la mano o coludiéndose con las peleas que puedan haber institucionalmente eso ya pasó yo he sido alcalde tres veces y ahora soy gobernador en primera vuelta gracias al pueblo tengo valores supremos como dice Boloñesi nos dijo tengo deberes sagrados que cumplir y lo cumpliré les guste o no les guste pero tengo que hacerlo entonces vamos a darle los fondos a la EPS para que haga esa línea de impulsión ya rápido más bien le he dicho al gerente que ya necesito la rapidez esos son tiempos torres no son otros tiempos entonces hay que correr para darle la plata y trabajar otra cosa que le hemos dicho a la EPS no tenemos cisternas entonces es momento de esta crisis de comprar cisternas pues ocho nueve diez cisternas ya verán los técnicos cuánto con cuántas cisternas necesitamos ya no está para estar alquilando sino para tenerlos a la mano y a llevar agua a diferentes sectores porque los recortes va a haber no como no queremos tener recortes muy grandes los recortes sí hay sectores que no van a ser atendidos especialmente en la zona de la periferia y en los pueblos más lejanos de Tacna a que llevarles su agua no les puede faltar entonces tienen que hacer el señor alcalde una vivo bar de reposición de cisternas en tanto para la EPS como para la municipalidad entonces nosotros compraremos o les transferiremos para que compran nosotros compraremos ya veremos cómo lo manejamos y una vez tener cómo atender a nuestro pueblo a lo cual nos merece nos debemos entonces esos temas están hablados ahora es la EPS la que tiene que ir haciendo funcionar los pozos en el aero espero que no le tiembre la mano al gerente y el alcalde dijo que sí el grande es hombre firme de sus decisiones y creo que no hay duda en sus órdenes el gerente tiene que hacerle caso al alcalde y nosotros con el PET vamos a trabajar dos, tres pozos más para equiparlos llevar la energía eléctrica transformadora estamos corriendo contra ese tema cuánto lamento que esta emergencia no se haya dado antes cuando lo dijimos ya tendríamos el sistema hecho sino que no nos hicieron caso nos tontearon dijeron encima ay no agua están hablando tonteras el gobierno regional es alarmista politiquero ahora tenemos las consecuencias espero que esta lección la aprendamos todos porque nosotros aprendemos nuestros errores entonces vamos a poner tres pozos más pero quiero dejar bien claro que el funcionamiento de estos pozos en la zona altoandina van a ser solo hasta que dure la crisis una vez que no haya crisis no podemos seguir explotando esto porque tenemos que cuidar ese acuífero que para las nuestras comunidades arriba altoandinas al cual yo tengo mucho cariño y aprecio son importantes por sus pastizales y todo lo que es la crianza en los camelos entonces solamente hasta ahí hay algunos me ha pedido el alcalde y con mucho respeto lo voy a atender que me preocupe un poco de algunos activos pasivos ambientales que faltan compensar en la zona altandina me parece perfecto conversaremos creo que este este martes creo que hay una reunión según me ha dicho el prefecto por las comunidades y luego ya veremos pagamos un plan tampoco yo no me puedo comprometer lo que no va a cumplir voy a comprometerme no es lo que voy a cumplir una de las cosas que me ha crecido en la vida es que si yo digo algo cumplo y si no puedo aunque así se me caiga el cielo tampoco voy a pedir voy a permitir que por un momento como hicieron en el pasado por salir de la del problema ofrecieron el oro y el moro aquí firmaron papeles y acuerdos que nunca cumplieron y eso es la molestia de la zona altandina en el estado ahora lo representamos el alcalde representa el gobernador eso somos el estado tenemos que asumir esas responsabilidades y tenemos que ir hacia adelante por ahí vamos a ir en el tema de de locumba es un otro caso sumamente grave y ahí el el recurso hirco subterráneo en el cual este tenía agua tenían agua ya ya quedó agotado ya tiene instrucciones el gobierno el PET para poder ir allá y ver la posibilidad de conseguir en otros lados ya están trabajando tacalaya y todas esas zonas están bizcachos estamos trabajando ese tema y iremos solucionando también esos problemas en el tema de Sama trabajaremos la perforación de pozos en la parte alta en Inclán con la condición de que la busen tanto en Inclán como en Sama y habilitaremos sus pozos que están ahí para la agricultura también los habilitaremos los pondremos en buen recaudo para que eso funcione cuando se necesite ya la crisis se agudice en el tema de Boca del Río que es otro tema que me interesa ya le he dicho al directorio y al presidente al gerente del PET tienen el 8 de marzo quiero poner la primera piedra de agua para Boca del Río y no solamente la primera piedra comenzar el trabajo días más días menos el 8 de marzo es día de la creación del centro poblado de Boca del Río quiero dejarles un gran recuerdo a todos mis amigos que van a ver ayer allá teniendo el agua por los 60 litros que vamos a llevar desde ese pueblito que vamos a tener en Santa Rosa hacia arriba vamos a llevar toda una tubería hacia Boca del Río y espero que los cálculos que están haciendo ahora podamos proyectarlo hasta Morrozama si no buscaremos otra fuente de agua para Morrozama que también es otro problema todos los días llevamos un cisterna chico a Morrozama pero ya la población ha crecido le llevas un cisterna ya no hay agua en la tarde ya no hay agua entonces también tenemos que preocuparnos por todos estos pueblos del litoral que luchan surcando el mar sacándole productos al mar para mandarnos productos lácteos hacia la zona de Tanda y como también me interesa mucho hacer todos estos proyectos para darle agua a la agricultura imagínense que no hay agua para la agricultura ya de donde viene la papa el camote los chocos las verduras hay que poner un equilibrio entre el uso para la población como el uso para la agricultura por eso es que estamos haciendo ese reservorio donde hemos estado hace unos días atrás en Ancoma y tenemos proyectado tres más en la parte de Caplina Baja un llamado al presidente del comité de regantes yo le mandé un mensaje tal vez no me ha contestado ahí por whatsapp quiero hablar con él porque tenemos que ponernos de acuerdo en hacer más reservorios en el trayecto del río Caplina porque todo el mundo sabe que a veces hay mucha agua en la parte de Tarata pero se va hasta el mar por el Arunta hacia los palos y llega el agua acá y cómo no porque no los vamos reservando y vamos a ponerlo en un reservorio como lo estamos haciendo en Ancoma hacer dos, tres hacia abajo podría garantizar que haya agua tanto para las zonas altandinas como también para los agricultores del bajo Caplina que también necesitan nuestro apoyo y ahí la la decisión política y la parte financiera está hay que tomar hacer las cosas de una vez reunirnos que esta crisis nos junte y no nos divida algo más este a Tito Tito Chocano Rabanal aquí está esta joya a ver ingeniero cómo va la cosa cómo va bien gobernador muy amable gracias saludar a toda la audiencia sí efectivamente ya salió el tan esperado decreto de valor el 122 sumado al 104 ya hace que toda la región Tacna esté declarado con emergencia ante peligro inminente por déficit hídrico este ha sido un trabajo articulado que usted como gobernador ha llevado adelante con las autoridades de TAN y en eso nuestro agradecimiento a personas como el prefecto que nos ha apoyado mucho y las instancias de Lima básicamente esto ya ha llevado a que tengamos una primera reunión con los nueve primeros distritos que tuvieron la declaratoria de emergencia y el gobierno regional está financiando en este momento más de tres millones y medio de soles en esos nueve distritos para acciones inmediatas en el tema de déficit hídrico como descolmatación arreglo de reservorios tuberías y demás para prevenir obviamente y darle valor al tema hídrico y no haya un desperdicio del agua ahora hoy día dos de la tarde es la reunión con los otros diecinueve señores alcaldes del nuevo decreto publicado del ciento veintidós donde también vamos a recomendar las acciones que sean oportunas realizar recordando siempre que son intervenciones de emergencia el proyecto especial Tacna ya ha sustentado más de una vez y el día de hoy lo ha hecho de una manera muy técnica también toda la contingencia que está aplicando el gobierno regional y esperamos también que a cada una de las instancias de las demás municipalidades ellos pongan en valor su plan y acciones de manera inmediata recordar que la emergencia bueno la primera ya está en el día cuarenta y cinco la segunda ha iniciado el día treinta y uno igual seguramente va a ser objeto de una ampliación más adelante pero es importante que todo esto se haga de una vez porque son acciones inmediatas que se necesitan a nivel de la población el gobierno regional también está comprando bienes de ayuda humanitaria de acuerdo al catálogo que tenemos de asistencia van a ser entregados en cada uno de los sectores hemos iniciado con Jorge Basare con Locumba Capital a través de lo que han sido bidones para agua y asistencia a nivel de kits de limpieza seo y demás y esto se va a poder dar a toda la región en su momento una vez claro que los municipios cumplan con su labor de acuerdo a su función de hacer el empadronamiento de sus sectores de su población y estamos prestos por disposición del gobernador y en funciones como defensa nacional y cover de poder atender esto Indesi igual ya tiene el respaldo en sus almacenes tanto que tienen Tacna, Arequipa y Juliaca para poder atender también esto de manera inmediata con eso estamos coberturando todo esperemos solamente que las municipalidades a través de las secretarías técnicas y en esto un pedido a los señores alcaldes tomar esto en las manos los días de la emergencia se pasan es indispensable que ellos apoyen a sus secretarías técnicas con logística con personal con la parte técnica para que estas fichas avancen de la manera más rápida y accionar de manera inmediata es cuanto podría informarle señor gobernador muchas gracias Tito ya creo que terminamos la parte hídrica y nos vamos con Rubén Solís el hombre del medio ambiente no sé qué ambiente pero medio ambiente no es completo porque le dicen medio Rubén si es completo debe ser el ambiente completo ¿no? a ver bienvenido Rubén gracias señor gobernador y por este medio también saludar a toda la población de Tacna sí y aprovechar que estamos hablando del tema hídrico señor gobernador mencionar que a través de la gerencia de recursos naturales hemos iniciado ya nosotros con el trabajo de la instalación de atrapanieblas vamos a asegurar de esta forma que ningún ecosistema en la región se vea porjudicado a pesar que existe una crisis hídrica los atrapanieblas nos van a permitir a nosotros captar micro gotas desde la naturaleza para que podamos nosotros continuar con la reforestación de algunos sectores en la región en este caso las lomas de Morrosama y las lomas de Tabcaguay con una extensión aproximada de 100 hectáreas estos atrapanieblas señor gobernador nos van a permitir a nosotros captar por cada atrapaniebla 60 litros de agua aproximadamente tiene una superficie de 64 metros cuadrados esta atrapaniebla entonces nosotros a través de este trabajo vamos a poder continuar con nuestra política de la recuperación de diferentes ecosistemas para la SICA este ecosistema que nos acompaña en esta oportunidad detrás de nosotros este ecosistema marino costero que dentro de sus servicios ecosistémicos brinda la provisión y el abastecimiento hacia las diferentes actividades económicas que realiza el ser humano el día de hoy señor gobernador vamos a iniciar con un plan de mantenimiento como parte del paquete de mantenimientos que viene ejecutando la gerencia de recursos naturales se va a hacer una inversión aproximada que supere el millón de soles en este sector de los palos tenemos también nosotros el mantenimiento que hemos iniciado en Santa Rosa generando aproximadamente 300 puestos de trabajo de manera directa las imágenes nos acompañan lo que mencionaba los atrapanielas van a hacer una reforestación morrosama como ven en la superficie que se va que va a coberturar la malla son de 64 metros cuadrados a través de un canal de distribución se va a generar una una un almacenamiento en ese pozo y se va a redistribuir en 60 hectáreas en un sector en las lomas de Takawai y en 40 hectáreas aproximadamente en lomas de morrosama este proyecto que estamos ejecutando nosotros tiene una inversión aproximada de 5 millones pero la la envergadura o la extensión que cobertura este proyecto son 60 mil hectáreas de manera indirecta y de manera directa 30 mil hectáreas entonces eso es una alternativa más a que se viene manejando dentro de la gerencia de recursos naturales para el tema de captación de recursos hídricos en este caso para el tema de reforestación otro paquete que también que vamos a lanzar dentro de poco señor gobernador se ha venido trabajando con la municipalidad digital de Sama es el tema de Boca del Río y el Vilavila se va a hacer una inversión aproximada de 6 millones en ese sector y debemos de coberturar también entre puestos de trabajo de manera directa indirecta 600 puestos de trabajo de manera indirecta debemos iniciar en el mes de diciembre y también se va a coberturar todo durante todo el verano otro tema que vamos a mencionar aquí es que en Los Palos y en Santa Rosa estamos recuperando la capacidad paisajística que tenían estos balnearios recordar señor gobernador que hace años usted inició desde Los Chasquis a Santa Rosa una carretera vamos a poner en valor las playas de Santa Rosa y la playa de Los Chasquis de aquí vamos a pasar a Yostay y de Yostay pasamos a Los Chasquis ese es el camino que vamos a seguir y no vamos a parar hasta coberturar todo el litoral tal como usted indicó esta es la primera etapa la segunda etapa Boca del Río Vila Vila y vamos a seguir hasta Ita la provincia de Jorge Basadre señor gobernador muy bien muy bien ingeniero Solís ha sido interesante este tema no he podido ir a las lomas me hubiera gustado ahí yo quiero ver si el domingo nos damos un salto por allá para ver cómo va ese proyecto y por supuesto ya estaremos atentos también a toda la limpieza la recuperación medioambiental de todas las playas de Tacna para que el verano los que ven a las diferentes playas de la región Tacna puedan tener una playa limpia saludable protegida en ese sentido también vuelvo a recalcar que ya se ha dispuesto la compra de un motor con su equipo electrógeno para el pozo de Boca del Río eso lo vamos para bombear el agua desde ahí porque lo que tienen pues ya no no está muy viejito entonces acabo de decirle esta mañana al ingeniero Vianney que incluya ese motor que le pongamos un buen motor con su grupo electrógeno cuando se caiga la electricidad no tengamos problemas de operación del pozo ese es el tema y yo creo que hasta ahí llegamos me están esperando algunas personas más aquí en Los Palos y tenemos una ceremonia a ver cuéntame Sí señor gobernador con este inicio de mantenimiento de los servicios ecosistémicos nosotros vamos a poner nuevamente en valor la playa de Los Palos así como hemos iniciado con Santa Rosa seguimos con Yostai y también la playa de Los Chasquis hay cuatro actividades esenciales que se van a hacer en este sector uno es recuperar la capacidad paisajística segundo fortalecer el tema de los servicios ecosistémicos tercero la nivelación y limpieza de toda la playa y cuarto finalmente recuperar la capacidad de árboles se van a instalar especies vegetales aquí algunas palmeras de playa algunos árboles al contorno de la parte de pavimentación donde la pista para el tema de recuperar la capacidad verde entonces todas esas cuatro actividades generalmente y principalmente se van a generar puestos de trabajo para el sector entre Santa Rosa y Los Palos se está generando de manera directa aproximadamente 300 puestos de trabajo señor gobernador ok yo creo que ahí ya nos vamos mire las palmeras había que han crecido las palmeras de hace cuantos años tienen del año 99 creo que son ya están más o menos la sal pues nos les hace un poco de daño pero han crecido cuando pusimos eran unas palmeritas muy chiquitas y ahora ya veo tremendas palmeras no crecen con el verdor que quisiéramos pero crecen creo que ahí nos vamos nos vamos muchachos nos vamos con la música otra parte sal jao gilatas coyacanacas gilatanacas sal jao aquí sin cama pájaro en cama chau 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 nos vemos hasta luego nos vemos informa así termina informativo regional TACNA mira al mañana nos reencontramos en la próxima edición vamos a ver vamos a ver vamos a ver